Ya en mí Ya estás más a mi lado de tu corazón Porque Dios me hizo que para hacerme su prima Siempre fuiste la razón de mi existir Para donarte para mí por religión Con tus besos yo encontraba Del calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia del un amor No